Hola que tal como están espero que estén muy bien yo soy Karim32 y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo sobre una nueva aplicación bueno ni tan nueva ya tiene mucho tiempo solamente se las quería mostrar para quienes no la conozcan esta aplicación se llama utv player viene siendo esta aplicación de aquí esta aplicación les voy a dejar el link en la descripción esta es la página oficial descarga directa de android o aptoide yo recomiendo android directamente es como yo la descargue bueno qué es lo que hace esta aplicación vamos a abrir para entrar a esta aplicación deben hacer una cuenta registrarse etcétera yo lo que hice para más fácil ingresé con mi facebook es mucho más rápido vamos a esperar a que abra esta aplicación prácticamente es para tener todos los canales del mundo en tu celular aquí te sale lo que es la pestaña recientes que son los más recientes aquí en la pestaña de arriba en la pestaña de arriba pues vienen lo que son las categorías recientes eventos deportivo tv abierta entretenimiento infantil mundo y cultura cine series deportes noticias religión los premium que son los canales para adultos música y usa y canales hd para los que tengan una conexión de más de 20 megabytes por segundo bueno para hacer una prueba vamos a empezar con tv abierta para ver que vean los canales que me desglosa las estrellas el 13 canal 22 son ctv acapulco etcétera 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 son todos los canales de televisión abierta y vamos a entrar a cine en cine tenemos tnt cinemax cine canal golden edge max prime fox todos los canales fox premium film son space de película fox action hbo también vamos a hacer una prueba con hbo dice que está la sombra del poder vamos a ver como publicidad vamos a probar con otro canal vamos a ir a otra categoría nos vamos a ir a series para los que les gusta mucho las series de anime y todo eso esta aplicación es de lo mejor podemos tener en la primera fila el chabolocho los simpson chabón y más dinosaurios un clásico dragon ball gt la teoría del big bang dragon ball futurama más inger z fue una de las caricaturas favoritas mías en mi infancia vamos a ver saltamos la publicidad aquí lo tenemos messinger z está un poquito lento mi internet pero dicen ustedes bueno están pasando messinger z pero yo lo quiero ver desde el inicio ok simplemente nos vamos aquí donde está el símbolo este de más y aquí te manda los capítulos ahorita está en el capítulo 16 reproduciendo y si esto lo quiero ver desde el inicio simplemente le picamos el capítulo 1 esto es únicamente en series solamente se pueden saltar los capítulos en series ya cuando son canales de televisión como hbo fox o los canales abiertos ahí si no se puede porque es la programación directamente este sería el capítulo 1 de messenger z este sería el capítulo 1 de messenger z ok está he-man rama y medio esponja los thundercats los años maravillosos quien no vio los años maravillosos super campeones a ver serie retro vamos a ver reproducir en el botón verde saltamos la publicidad y aquí están los super campeones quitamos esto que capítulo va acá arriba dice van el capítulo 221 de 227 simplemente queremos ir al primero y verla desde el primero comprimimos en el símbolo de más y nos vamos a hacer el número 1 y debe de estar cargando el capítulo 1 de esta serie que más contiene esta aplicación esta aplicación contiene caballeros del zodiaco yu-gi-oh dragon ball super mal con el del medio señor de los cielos contiene de todo si ustedes se van a los deportes vienen los canales de deportes completitos completitos todo música mtv, kistb, radio, ritmoson latino, mi música hd, banda max, vh1, telehit, cantinazo, viene de todo otra cosa que tiene esta aplicación es de que aquí tiene la opción de hacer streaming para cualquier dispositivo que sea compatible yo lo he intentado y la verdad no he podido conectarlo con mi pantalla no sé si está en fase beta esa aplicación esta opción antes no la traía ahorita la trae si se conecta la señal a mi pantalla pero a veces falla no se ve solamente se escucha tiene detalles todavía me imagino que todavía están por corregir eso pero pues sería una gran opción para próximamente no estar pegado al celular y verlo en tu pantalla pero pues por mientras puedes disfrutarlo en cualquier smartphone android no sé si esté para iphone vamos a probar con malcom saltamos la publicidad listo tenemos malcom el de en medio bueno pues yo creo por este momento sería todo si les gustó el vídeo ya saben pueden compartir pueden dejar su like cualquier comentario bienvenido yo soy Karim 32 y nos vemos en la próxima en otro vídeo y